A fin de hacer conciencia entre la población sobre los daños que ocasiona a la salud del consumo de tabaco, con cuatro muertes en Michoacán al día por esa razón, Morelia, al igual que el resto de la entidad, conmemoró el Día Michoacano Sin Fumar, instituido desde 1993. El pionero del movimiento y neumólogo Jesús Alejandre mencionó algunas de las consecuencias negativas en la salud derivadas de fumar. El neumólogo habló de varios daños colaterales. Nos deshidrata la piel, es decir, produce arrugas prematuras. La temperatura que se alcanza en la boca es de 70 grados, por lo tanto va a causar una alteración en nuestra boca. Esto que va a ocasionar una situación que se llama estomatitis, una inflamación de la boca, una mancha a la dentina, es decir, las piezas dentarias empiezan a cariarse y por lo tanto a caerse. Las estadísticas del tabaquismo cada día son más alarmantes, ya que cada año fallecen a nivel mundial cuatro millones de personas, a las cuales 55 mil son mexicanos y diariamente mueren cuatro michoacanos por fumar. Eric Baez Morales, director de Salud Municipal y representante de Wilfrido Lázaro, exhortó a los jóvenes a que hagan cuentas sobre el dinero que gastan en cajetillas o cigarros sueltos y lo sumen por los años que lo han venido haciendo para que vean cuántos dinero han desperdiciado. Con información de Andrea Fernández Informa, Guasar TV.